Hola, en este tutorial aprenderás como hacer un recogedor de agua para la regadera Vamos a atrasar y después vamos a cortar con el cúter la línea Después vamos a volver a calentar y vamos a retirar y vamos a limar Después instalamos con el desarmador nuestra colorea Vean como funciona, no es fabuloso Ahora ya tenemos nuestro recogedor de agua para la regadera Gracias por ver este tutorial, hasta pronto